¿Su nombre, apellido y cómo le pareció el proceso? Mi nombre es Tania Ortegano, militante del PSUV de una parroquia emblemática como es San Agustín, patrimonio cultural de todo el continente y desde aquí, en primer lugar, saludamos a todas las militancias del PSUV, el Partido del Pueblo, el Partido del Comandante Chávez, hoy honrando su legado y acompañando este proceso como militante, que es sumamente sencillo, que bueno, ya aquí votamos, la gente ha venido multitudinariamente a participar a este gran encuentro, vengan a apoyar a sus candidatos, vengan a apoyar a la revolución principalmente, es una oportunidad para el encuentro de la militancia y una oportunidad para que las bases se expresen. Viva la revolución bolivariana y viva cada momento histórico que vivimos a través de las decisiones que toma el pueblo.